Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack, sé bienvenido a tu canal Gol México, América, Cruz Azul y Monterrey quieren limpiar la imagen del fútbol mexicano ante Estados Unidos, Cruz Azul América y Monterrey buscan su propio camino en Concacaf para lavar la imagen del fútbol mexicano frente a su acérrimo rival, y América tampoco hizo quedar mal, con buen fútbol está a un paso del sueño, y no solo nosotros lo elogiamos también los amigos peruanos, así es algunos elogios de comentaristas peruanos de Jertesports, nos brindan palabras como que el América estará en la final, porque tiene un buen toque, y ojalá se enfrenten al Cruz Azul, recuerda suscribirte, te informamos todos los días. América y Filadelfia, la pelota cerca del costado izquierdo, intentaba el equipo del América, será lateral favorable ahora, en salida para el equipo del América, en ataque cerca de los tres puntos de cancha, intentaba levantar el centro, Reyes, la pelota va a ser contenida en el fondo por el portero Play, en el fondo ser jugado, pelota por parte del Filadelfia, primeros instantes de este compromiso, usted vive este compromiso, válido por lo que es en sí, ya, la Conca Champions, que se intenta progresar cerca de los tres puntos de cancha, recupera la pelota del equipo de Filadelfia, ese valentón adimmediato, intentaba filtrar el paso cerca del costado izquierdo, aquí se viene con todo, ahora el equipo de Filadelfia, está el remate al arco, ¡Ay, ay, ay! Y apareció a tiempo, la seguridad del equipo del América para salir desde el fútbol. Sí, la verdad que, realiza un busca pie, me parece que es, eh, la soft, la mete hacia el área, y Santos, la, sorpresivamente de Tacua, sorprendió, sorprendió, verdad, de la reunión a toda la defensa del América. ...parte del equipo de Filadelfia, ahí, le va a pegar a la pelota ahora, el remate del Lions, impacte en la barra, el remate de larga distancia, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! Llegó el primero, al segundo 16, con 40, de pelota por nada, el remate, impactado en la barra, y en el remate apareció Rittek Sánchez, para decretar el primero por parte del América, un bombazo, nada que hacer para el portero Blake, se defiende el primero en el estadio, ¡Golazo! El mío está volando de lámina, que quiere llegar a la final, ¡Golazo! 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 Ha sido una ejecución que había impactado previamente en la barrera, le pega rápidamente el paraguayo Sánchez, se abre el marcador aquí, el estadio Azteca, lo decía, ya había avisado un par de veces el abrazo ahí del peruano peruquino con el paraguayo Sánchez, uno a cero lo que es del América, el estadio Azteca. Sí, tengo que rescatar el gran aporte de este Sánchez, ¿sabes? Tiene bastante criterio ofensivo, cuando va para adelante realmente aporta, o sea, parece un jugador recontraexperimentado, ¿no? A pesar de su juventud, es un futbolista, este paraguayo, que le aporta mucho al América en el funcionamiento al técnico Solari. Bien, gol del América en estos momentos, sale el marcador en el Azteca, me parece que está lloviendo en la capital mexicana, a ver si la gente nos puede confirmar. ¡Uf! Estuvo cerca el Lina F y Jorge. Sí, 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 intentaba el Pilar Elpia, y la pelota la contiene Guillermo, el Memo Ochoa, para salir desde el fondo por parte del equipo del América. Sale con la pelota dominada, Cáceres tocaba para Sánchez, Sánchez entregó la pelota nuevamente, ahora para Cáceres con los balones dominados, sale el equipo del América, que por ahora, artificialmente, estaría dentro de la final de la compañía. Mira, mira Jorge, este Sánchez, Richard Sánchez, tiene 25 años, categoría 96, y bueno, su perfil de futbolista, este gran jugador del América, ha jugado, viene del Olimpia de México, comenzó las divisiones menores de ese equipo, luego llegó al primer equipo, y después fue vendido directamente al América. Le viene bien, sobre todo a Berizzo, en la selección paraguaya, de ver un jugador así. El remate por parte del número 23, de Filspil, el polaco, estuvo cerca de decretar el empate favorable para el equipo de Filadelfia. Emanuel Aguilera, cuidado con el audio. Frente a la pelota, ya le anotó, por ejemplo, la Cielo Azul, en un partido entre América y el equipo de la máquina cementera, pero en esta ocasión, parado, bajo los tres maderos, que despliegan las redes como vena de un brazo, está Blake, frente a la pelota, desde el otro lado, desde el otro punto, está Aguilera, para pegarle en el penal favorable para el América. Cuidado con la invasión, Aguilera frente a Blake, ¡Aguilera! ¡Aguilera! ¡Gol! ¡Gol de la América! Para imponerse dentro del marcador, ahora de penal experiencia por parte de Aguilera, el número 19 decreta el segundo en el partido, faltando 10 para el final, en esta Champions League de la CONCACAF, América le gana a Filadelfia por 2 a 0. Y bueno, el remate de Aguilera, que va hacia la zona derecha del arquero, se tira hacia el otro lado, nada que hacer, buen remate certero, a los 79, menos 11 se pone en América 2 a 0. Yo diría que es un marcador relativamente justo, para lo poco que produjo este Filadelfia, honestamente, se lo merece un poquito más en América, seguramente cuando hay un hombre tendido, no sé si es Pedro Aquino, o es... Sí, sí, Pedro Aquino es. Gol B. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, correcto, Pedro Aquino, y se retuerce de Dolora, ojalá que no sea de consideración, pero lo cierto es que... Tiro con Roble, la pierna derecha es, es la pierna derecha, lo pisan, ¿no? Se pisan entre A, se pisan entre 2. Y no es intencional, menos inciso, se rasca, ahí al intentar robar el balón, Aquino en la zona baja, el pie frontal, con Elliot, ¿no? Sí, se tira tocando y, claro, esto a velocidad, no debería doblar, es una barbaridad. Bueno, van a retirar en camillas a Pedro Aquino, el peruano, le duele muchísimo al exjugador del Sporting Cristal, ahí está el choque, sí, ahí le deja el pie, este Elliot, el número 3, el defensor central de Philadelphia. Identifico lo que había dicho en el primer tiempo acerca de este Philadelphia, tiene con qué, pero, su condición de visita, creo que, ha hecho que este cuadro se sienta pues inferior a la América, ¿no? Así que, vamos a ver qué nos presenta el 15 de septiembre este cuadro estadounidense. Bien, compañeros, les agradecemos. Quiero agradecerte, Jorge, también, seguramente estamos coordinando para, por ahí, hacer alguna nueva transmisión, a ti, Alexander, también, y a la gente que nos estuvo acompañando en tremendo partido, el abrazo, y nos reencontramos, que sea, con ustedes, hasta la próxima, bien por el América, muchísimas gracias Francisco, hasta pronto. Bien, ahí estaba la participación de Francisco Canepa en esta jornada de transmisión, bueno, Alexander, ha sido un partido interesante en América, para mí, para mí, va a estar en la final de esta CONCAC Champions, esperemos que sea, esperemos que sea con el Cruz Azul, yo quisiera ver ello, es un deseo personal, pero eso se va a ver en el mes de septiembre, en el mes de septiembre. Quería decir algo, que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará, sí, como ya sucedió en el primer mundial sub-17 y también en el segundo.